Aquí tu es tu gay, aquí está todo rico, tu es tu gay, papá de los cachorros, tu es tu gay, aquí tu es tu gay, aquí está todo rico, tu es tu gay, ahora, tu es tu gay, lo tengo caminando por el lepre, wey, los mexicanos me dicen coño, wey, te lo juro con la burra que no voy a hablar, wey, sé que te duele, sé que te duele y te conmueve, me molesta que ve, y tú no puedes, todos los tomas en la pista los tengo pegados, si tienes uva, pregúntala, me ríame, sé, que yo tengo la sandunga, que la muchachita solicita, yo le caigo y no tengo sida, ya no me llames, no me tiren al privado, que ya no necesito visitarme, soltado, me siento trancado, como un candado, todo anticicado, todo mentirado, me miren pa'l lado, que en estos papitos nunca equivocado, si te haces loquito, a mi lado, es tu blanco, ya no y lento. Poreto, aquí aku thiago tu risco tu, wey, aquí aku fi, aquí aku ruim 2018, tu es tu gay, tu es tu gay, duro ves, ya no seis miento, no vowels, me jungo fuerte, wey, ahora, 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 ah, los mexicanos me dicen coño wey, Te lo juro con la burra que no voy a hablar. Me siento como un dita, me siento un desay. No me interesa lo que hable, no me interesa mirar lo que tú me guías. Busca que Dios se lo dio, pero se lo bendita. O no seas pitador, que es otra puta que tengo otro flow. Tú estás consciente que aquí no hay mamá, por eso me te latemos. Aquí tuerto es, aquí está todo rico tuerto es. Hilo, 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 hilo. Aquí tuerto es, aquí está todo rico tuerto es. Y yo te mira, pa' que te pongas los zapatos, Estamos re fuertes los codones Yo soy disciplina Todo el mundo es con un burrito Lo tengo caminando Por el lepre, wey Ahora, ahora, ahora Los mexicanos me dicen, coño El río acelera Te lo juro por la burra Que no voy a update Me siento como Juntito, me siento un censei Hey, hey Mira Queda el barito con Cheche Disciplina manda Disciplina manda Anda sin nada Trabajando el barito con Cheche 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 Gracias por ver el video.